Bueno, la zona de espectáculos. Como les decíamos hace un momento, el cuarentenorio cómico tuvo que hacer algunas modificaciones este fin de semana debido a la muerte de Magda Rodríguez. Ellos nos perdonan. Hace unos días, en la obra El Cuarentenorio, le celebraron el cumpleaños a la productora Magda Rodríguez, quien días después perdió la vida. Es algo que me tiene totalmente en shock, o sea, no entiendo nada. Me imagino que las partes involucradas, la familia, no han de entender nada. Yo, pues a toda la familia le mando mi pésame por este medio y vamos a hacer todo lo posible por sacar la función muy bien como le hubiera gustado a Magda. En esta obra participa su hija, quien se ausentó por obvias razones, y el equipo de actores tuvo que hacer algunos cambios escénicos. Estamos muy, muy dolidos, estamos consternados, estamos muy tristes. Ahorita vamos a dar la función. Desgraciadamente, el show tiene que continuar. Y con todo nuestro dolor y apoyo a cubrir a nuestra queridísima Andrea, en honor a nuestra querida amiga Magda, venimos a resolver. Lalo España, con quien trabajó en sus inicios, expresó sus condolencias a sus familiares. Estamos de verdad impactados de lo intempestivo que es la vida. Es algo sorprendente, cuando nos avisó mi querido Alex Gough, nos fuimos para atrás, no podíamos creerlo. Todo nuestro amor, nuestra solidaridad para Andreita, para toda su familia. Lo acabábamos de tener aquí prácticamente celebrando su cumpleaños mientras veía la función. Con imágenes de Milton Salgado, para Venga la Alegría, te informó Gabriel Cuevas. Y fue justamente Márgara Francisca, interpretada por Lalo España, quien hizo a Doña Inés. Pues es que ni modo, hay que entrarle al torito. Que la misma Andrea ya había entrado a suplir a Linke, que los dejó mal parados. Entonces era muy complicado tener una suplente en este momento. Y bueno, él sabía la obra, pudo hacer. Es correcto. Querida familia de Venga la Alegría, antes de que sigan viendo más videos, tenemos un mensaje muy importante. ¿Ya se suscribieron a nuestro canal de YouTube? Es súper fácil, solo piquenle aquí, abajo en el botón. Así nos separan los programas, los juegos, los debates, reportajes, la cocina de Mariano y mucho más. Así que ya lo saben, súmense a nuestra gran comunidad de más de 2 millones de suscriptores. Y recuerden que juntos hacemos que... ¡Venga la alegría!